Que yo nunca te dije, pero yo verdaderamente soy millonaria. ¡Bienvenidos a Día de Alegría! Hoy vamos a hablar del apocalipsis. Por eso venimos bien preparados y con nuestros animales de compañía. Yo traigo un leopardo. A mí no me gustaba Tarzán, güey. Me da mucha flojera ver a un vato en pañales por los árboles, pero los animales estaban bien chidos y yo quería el tigre. Y este tigre venía con un Tarzán, pero el Tarzán lo tiré. Pero este tigre tiene aquí una esponjita que cuando rasguñaba a Tarzán se le ponía sangre. O sea, en esta esponjita le ponías agua y cuando le tocaba agua el pechito a Tarzán se ponía rojo. Y era como sangre. ¡Wow! ¡We all love it! ¿Por qué tus animales están flacos? ¿Se les ven las costillas también al Scar? Creo que está mamado. O no sé si sea algo... Esto no es mi problema, es Disney con sus villanos. Bueno, yo te presento a la mamá de pie pequeño. Antes de que la mate la explosión a la señora de pie pequeño. Hoy vamos a hablar del apocalipsis y del fin del mundo, pero tengo que decir algo que me... O sea, es la cosa más equis, pero me aguitó mucho. Porque antes de que empezara todo el verdadero fin del mundo, que fue el 2020, tú fuiste participe también. Empezamos a producir un programa que nos pareció una genialidad, que era ¿Cómo sobrevivir un apocalipsis zombie? El tema es que el intro de ese programa, que sí grabamos como 10 episodios, estaba muy parecido a la vida real. ¿Algún día va a ver la luz del sol? Ya lo vio, pero era como... La gente no quería ver algo... ¿De qué cosas tristes? Cosas que se parecían a lo que estaba pasando realmente. Pero hoy vamos a hablar de este tema sin zombies y sin virus. ¿No vamos a mencionar a los zombies? No, sí, está bien. Ah, ok. Va a ser... ¿Nunca has visto la película de Zombieland? Sí, claro. Bueno, haz de cuenta que estamos en esa película. Mi cameo favorito en la historia es el de Bill Murray en Zombieland. ¿Cómo se llama el güerito? Que no es Jesse Ainsberg, ni es Emma... El otro, que se llama Tallahassee. No sé. Bueno, es que no sé cómo se llama el actor. A ver. Bueno, no importa. ¿Cómo crees que sería el fin del mundo? El fin del mundo siento que ya está aquí. Ok. Y es básicamente nosotros escondiéndonos en nuestras casas de nuestros propios vecinos. Así va a empezar la situación. Ok. Ahora me hice muy fan de ver las películas de Resident Evil. Ok. Y me di cuenta que básicamente la contaminación de nuestra ciudad de Monterrey nos va a contaminar al grado en que las pedreras en algún momento en la noche nos intoxiquen, se meta por la ventana y tus propios vecinos te empiecen a atacar. Y ahí es donde todos tendríamos que tener las puertas bien cerradas, porque yo no sé si los vecinos tengan la fuerza suficiente para pasar el barrio. O sea, la contaminación nos va a volver locos. O te va a infectar como si fuera un virus. Ok. Ese es mi fin del mundo que ya está pasando ahorita. Ya llegamos a niveles de contaminación demasiado altos que dices tú, güey, ya, esto no está bien. A mí me gustaría más que fuera de que los cuatro jinetes del apocalipsis, que viniera Jesús y dijera, a los que ya incineraron no me los puedo llevar, ya son polvo y polvo se convertirán. Vámonos. Y todos de que, ¡ay! Y yo, ¡vámonos! No esperaba esto. Y yo me voy flotando y de repente veo acá que está flotando alguien que conozco. Y te va a ti, ¡ay, Claudia! Pero, como la gracia de Dios es muy grande, yo voy a hacer de que, ¡no puedo nadar! ¡No puedo nadar! El más creyente. ¿Sabes qué me gusta? Que sepas que yo no voy a luchar. Espera. Es que verdaderamente... Yo voy a nadar para... Este es mi buscando anemo personal. Aunque Diosito se enoje, yo voy a hacer de que, ¡dame la mano! ¡Dame la mano! Y tú, ¡no, es que yo pequé! Y yo, ¡no me importa! ¡Dame la mano! Y te voy a jalar. Y yo, ¡aletea, pequeña! ¡Aletea! ¡Aletea, preciosa! Y vamos... Vamos hacia arriba. Hay una plataforma petrolera en el cielo. Y haz de cuenta que acá, aquí nos van a estar dando así de que nuestro casco espacial. Porque todo el mundo cree que Jesús viene del cielo, que es un lugar que no existe aquí. O sea, no está en las nubes. Realmente Jesús viene de otro planeta. Porque todos somos aliens, pero no sabemos. Ok. Entonces, van a empezar a repartir esto. Y yo de que, ¡dénme! ¡Dénle el mío a Claudia! ¡Dénme! ¡Dénle! ¡Dénle el mío a Claudia! Tú sacrificarías. No me voy a sacrificar porque... Para el año del apocalipsis, yo ya salí en Avatar 3. Y rompí el récord de Kate Winslet de aguantar la respiración. Sí supiste que Kate Winslet aguantó la respiración 7 minutos. No, ¿en dónde? ¿En Titanic? No, en Avatar. Es que yo nunca he visto Avatar. No me gusta. Bueno, el nuevo Avatar es en el agua. Y ella... Nadie le pidió, pero dijo... Voy a aguantar 7 minutos. El personaje ha de hablar unos 4 en toda la película. Si es que. Pero ella dijo... Pues detrás de escenas me va a lucir. Y yo, pues bueno, si tú quieres. Bueno, yo no, pero eso dijo el director. El director dijo... Si tú quieres aguantar 7 minutos, aguántatelo. Si le decimos a todos que lo lograste. No lo graben. O no sé si está grabado. Pero Kate Winslet llevó ese entrenamiento 7 minutos y yo le voy a preguntar a Jesús. ¿Cuántos de aquí al planeta? Y el de que no, es rápido. O sea, nos vamos a parar tantito, pero es rápido. Y yo, ¿crees que puedo aguantar la respiración 16 minutos? Mi récord mundial por Avatar 3. La leyenda del desierto se llama. Y él, sí. Y yo, Claudia, ponte mi casco. Y tú de que no estoy segura si puedo flotar. O sea, tú no vas a creer en ti porque pues eres una pecadora. Me gusta mucho que sepas que yo verdaderamente no voy a luchar por seguir viva. O sea, quiero que sepas tú y el mundo que en un apocalipsis, señor mío, yo voy a ser de las primeras que se van a comer. Aparte ya está bien, o sea, nadie se lo espera. Todos están siguiendo su vida igual. Jesús, de repente es de que, ¿quién viene? ¿Quién viene? Los que floten son los que vienen conmigo. Y yo de que, vámonos. Pero el apocalipsis se va a empezar a notar así como poquito a poquito. O sea, todavía tengo esperanza de tierra, de vida en la tierra. Sí, pero ya la gente no se ha dado cuenta que el apocalipsis empezó porque ya se acabaron como las papitas buenas. Así que tú te estás comiendo unos chetos piratas, güey. ¿Y por qué me quieres llevar? ¿Cuál es tu necesidad de llevarme? Creo que el planeta del que viene Jesús necesita podcast de calidad. Ante todo emprendedor, el muchacho. Es que yo, o sea, yo a mi familia, a mis seres queridos ya los mandé en una nave espacial. Y además, casi todos también podían volar. Excepto yo por pecadora. Tú por pecadora. Tú eres la única. O sea, sí tuve amigos pecadores, pero pues, ni modo, tuve que elegir. O sea, es un sacrificio. Entonces tú te quedaste abajo comiendo chetos piratas y dije, no la puedo dejar aquí. Seguro en el otro planeta hay comida mejor. ¿Va Harry Styles? Ya está en el otro planeta. De hecho, Harry Styles luchó contra Jesús. Y ganó Harry Styles. Es que, no, no, no. Jesús le ganó a Harry. No, ganó. Entonces yo no me quiero ir a ese planeta. Si Harry no está, yo tampoco. De hecho, el único de One Direction que llegó. Liam. No, Zayn. ¡No, hombre, Liam! ¡No, hombre! ¿Tú crees que Liam se va a ir al cielo? Tú estás peleando porque te cancelen de nuevo, ¿verdad? No, no, no. Es que en esta realidad, Liam dijo, yo aquí me quedo. A cantarle a los seres de la tierra. A los seres de la tierra les hace falta mi baile, mi música. Alguien se tiene... No, claro que no. La Kenini, tu patrona. Ella ya... Ella en la primera... Ella ya flotó. Ella ya flotó. Ok. Desde el principio. Ok. Se sabe. Entonces, ya todos nos estamos alistando para la nave espacial. Yo no tengo casco, pero sé que vamos a llegar. Ok. Y... Esta parte de mi historia se queda en que despegamos. Ok. ¿Cómo va tu apocalipsis? La verdad es que tú te inventaste alternativamente un final muy bueno para mí. Porque yo verdaderamente, el día que mi vecino decida tumbar la mosquitera de mi casa, yo no voy a luchar, oigan. Pásele, pásele vecino. Nada más que no me toquen a mi perrito. ¿Qué te va a hacer tu vecino? ¿Qué hacen los vecinos? O sea, la gente se vuelve loca. En realidad, la gente empieza a oler a los humanos que todavía no están intoxicados porque dormimos con clima con la ventana cerrada. Entonces, todos están intoxicados los que no tenían clima, que tenían calor y abrieron la... O sea, la primera ciudad en caer es la Ciudad de México. Porque yo no sé cómo le... Ah, que no tienen clima. Yo duermo con dos... O sea, famously, I'm a... Vice City? ¿Cómo se dice? Como... ¿De qué ciudadano? ¿Dual o no? ¿Cómo se dice? No, pero vivo en las dos ciudades. Creo que somos juzgados muy duramente los regios porque decimos cosas muy white chickens todo el tiempo. Estamos siempre... O sea, tengo que decir esto. Que todo lo que estoy diciendo es súper guay chica ni cancelable. Pero realmente, la primera vez que me mudé a Ciudad de México sí fue como que yo no puedo vivir así. O sea, esto lo está diciendo un pelado. Les voy a decir en la forma deplorable en la que vivía. Creo que tú no me visitaste en el primer depa. No. Yo era un pelado que vivió como cuatro o cinco meses en un sillón. Luego por fin me mudé a un cuarto con cama. No tenía cortinas. Nunca puse. No, pues si me tenías a mí con un pizarrón. O sea, si vas a tener cortinas tú. Y aún así, encontraba la manera de decir, ¿cómo pueden vivir así? Sin clima. ¿Qué? Por eso en tu cuarto de Ciudad de México tienes dos abanicos. Sí. Tú nunca abres la ventanita, ¿verdad? Es que luego me hace mucho frío. No, hace mucho frío. La temperatura es impredecible, así como el fin del mundo. Verdaderamente. Sí. Y tiene los abanicos muy puestos estratégicamente como señora menopáusica. En lugares donde sepa que le va a dar, pero no lo suficiente para que le dé frío. No tengo tele, no tengo adorno, no tengo nada, pero dos abanicos. No tiene nada, pero dos abanicos. Porque estuve buscando alternativas. Ahora, esto ya no solo se trata de mi confort, se trata de sobrevivir tú, fin del mundo. Sí. Y estuve buscando un aire acondicionado pequeño por internet, pero cuando empecé a ver reseñas, era una pinche hielera. Con un abaniquito de esos que te venden en los conciertos. De esos que echas hielo. Exacto. Que se va derritiendo el agua. Güey, ¿cuánto me va a durar? Entonces dije... Toda la noche, sí. Mejor dos abanicos. Porque aparte tenías como que poner una manguera hacia la ventana y yo dije... No, no, no. Muy complicado. Yo no soy físico cuántico. No, sí, muy apenas y me levanto en las mañanas. Hago el esfuerzo por abrir el ojo. Entonces, ¿tú crees que primero va a ser una lucha de las personas que tienen aire acondicionado? Sobre el poder va a residir sobre las que tenemos aire acondicionado o mejor comúnmente conocido como clima. Como clima. Después de eso, entra ya la gente molesta a las otras casas. ¿Las personas están molestas o son zombies? Pues son zombies molestos. Son zombies enojados. Ok. Porque pues ya se intoxicaron todos y obviamente como no tenían clima, si hubieran tenido clima, esta es una posición de privilegio y poder. Claro. Los que tenemos clima somos el Capitolio y los que no son los distritos. Aún así van a ser perseguidos. Estoy seguro que el primero que va a venir a atacarme es mi vecino enfrente. No tiene clima. Sí tiene, pero me trae coraje. Me trae coraje porque antes estacionaba mi carro en su cochera. ¿Por? ¿Por qué? Porque antes de que se me ataquen y digan, ay, no sé qué. No. Ese viejo cuando hacía pedas, estacionaba carros en frente de mi casa. Pues güey, yo no tenía dónde estacionar mi carro y pues me estacionaba en el suyo cuando se movía alguien. Y tenía la audacia y descarates de enojarse, güey. Entonces yo sé que ese pelado va a ser el primero. ¿Cómo vences a los zombies de tu universo? La verdad, aquí los salvadores son los perritos. Harry va a ser mi amuleto, como los chalos cuincles que nos ayudan a pasar al otro lado como un poco. Ok. Entonces Harry con su super mordedura que ya físicamente alguna vez me deformó, yo creo que va a ser capaz. ¿Hiciste público ese escándalo? Creo que no. No sé, pero por si no sabían, hace como tres años o cuatro. ¿Como dos? No, ya fue. ¿Ah, sí? Sí, hace como dos o tres años mi perrito, mi adorado hijo, mi criatura, el que yo parí, Harry, me traicionó una mañana. No me traicionó, yo me acerqué de más y me mordió la nariz y me quedó una cicatriz que casi no se nota. Pero sigo estando preciosa, eso sí. Claro. Pero, pues el Harry sí se me pasó de lanza, entonces yo sé que los colmillitos de Harry me pueden salvar del apocalipsis. Muy bien. Que lo primero que va a hacer es morder a mi vecino en la pierna mala. Tiene una pierna que como que se le duerme. Amo que ya tienes las debilidades de tu vecino. Yo verdaderamente analice al enemigo. ¿Y qué va a pasar cuando yo te marque y te diga de que güey, se están metiendo los vecinos a robarse mi clima? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer tú por mí? Yo, la verdad, te voy a desear todo el amor y suerte del mundo y que trasciendas al plano astral con toda la paz que te puedas tener. ¿Por qué? ¿Por qué carnalza? Yo te di mi casco espacial para ir al planeta de Jesucristo y tú, mamu, ya apenas me contestas el teléfono. Probablemente. Estoy a punto de cambiar mi narrativa. Probablemente sea tan descarada de desviarte la llamada. Te voy a dejar. Estoy con una carne asada. Voy a empezar un podcast ahí arriba con la vienda. No, mira, no es eso. Es que hay que ser honestos. Ya se metió el vecino. ¿Qué vas a hacer? ¿El vecino? Ya se metió tu vecino aquí. ¿Qué vas a hacer? Vivimos muy lejos. La verdad es que tengo muchos props. Así que... Es más, se metió porque olvidaste cerrar la puerta de la entrada. ¿Esa? Ok. ¿Por dónde? Ah, sí. La maldiz o así. Va por las escaleras. La maldiz o así. Ok. Yo creo que agarraría así como los tubos de los tripies. Para pegarle. Así que... Pero los vecinos son invencibles. O sea, los vecinos con los tubos no les pasa nada. No, sí son vencibles. En tu narrativa. Que es mi narrativa también. O sea, ¿y entonces qué hago? Pues es que yo te dije... Yo te pregunté cómo se vencen. ¿Qué te atendías al plano astral? No quisiste. O sea, y tú me acabas de decir... Tú me acabas de decir... Los muerde mi perro y me salvo. Y yo... Pues tú no tienes a Rigo aquí. Sí va a estar aquí. No, porque va a defender a tus papás. Ellos no van a pasar al plano astral nada más tú. Pero aquí te vamos a querer y a extrañar mucho, amigo. Te voy a prender veladoras todas las noches. O sea, hasta aquí llegué. Mira, es que en tu narrativa, la verdad... Tú ya me estabas matando inconscientemente. De nada más que no me lo ibas a decir. No. Probablemente me ibas a decir... A medio cuete la vieja se le paró el corazón. Se le paró. Porque me dijiste que Harry Stahl ya no estaba. No te lo sabías. O sea, me ibas a subir a la lava interplatanaria sabiendo... Yo siempre te digo... No le eches tanta sal... A tu estado. ¿Ves? A estas alturas agradecido debería estar. ¿Por teléfono? No, por teléfono. ¿Vas a cruzar la ciudad? Yo te digo que te iba a contestar la llamada. Te voy a mandar un voice note mientras todavía hay internet y te voy a decir, amigo, un placer coincidir en esta vida. Verdaderamente espero en la próxima vida tener un mejor amigo como tú. Creo que voy a cambiar el casco que te iba a dar. Se lo voy a dar... No tienes otra mejor amigo. A mi artista favorito. Vas a ir por el argentino. Ya no va a haber Spotify en el planeta de Jesucristo. ¿Ya? Yo en mi momento... Verdaderamente en mi momento más esquizofrénico. Diciéndote que si tú no me salvas de mi vecino zombie en tu universo, en mi universo... Te vas a quedar aquí. Pero tú te encargaste de recalcar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pecadora. Pecadora. Te estoy llevando, pero pecadora. Mira. A todo el mundo le dijiste que yo era pecadora. La Biblia era la misma en tu universo. Yo no la escribí. Esta es la mononeurona de la que les hablábamos, güey. Estos somos nosotros dos peleándonos a las 3 de la mañana. Verdaderamente dijimos, no sé de qué hablar, me voy mental. El fin. El fin del mundo. Ustedes siempre quisieron saber qué hacíamos nosotros en nuestros tiempos libres. Estos somos de nuestro tiempo libre. ¿Inventar escenarios ficticios? Bueno, no. A ver. Ahora sí, ya. Está bien. Ok. Te voy a contestar la llamada y te voy a decir. Como ya no va a haber tráfico, puedo llegar. Es más. Harry, mi perro, me acaba de decir. Va a voltear y me va a decir. Yo hablo. Güey, yo siempre. Mi hermano y yo siempre decimos de que un día vamos a bajar en la noche en casa de mis papás. Vamos a bajar en la noche a la cocina. Y va a estar Rigo sentado, pero como así en la mesa. Como señor. Así como se siente ahí. Como en la mesa. Pero va a estar hablando de que chino. Tú sí sientes que él como mandarín o algo así. Sí, sí, sí. Él está haciendo de que negocios. Y vamos a bajar de que. Fuck. ¿Qué hacemos? Que lo descubrieron. Sí habla humano. Siento que Rigo tendría negocios ilícitos en mandarín. Ajá. Pero ilícitos. Además, o sea, él habla español porque habita con nosotros. Francés porque es un bulldog francés. Y chino por sus negocios medio raros que trae. Turbios. Turbios. Entonces, sí tenemos como esa idea. Mi hermano y yo siempre pensamos de que un día vamos a descubrir que Rigo sí habla. Y también vamos a descubrir que mi papá todo este tiempo fue que ruso. Todo este tiempo mi papá tiene una identidad de otra nacionalidad. Ok. Y unieron fuerzas. Tu papá tiene cara de Vladislava. Siento yo. Como Tichovsky. Vladislav Tichovsky. Es que el bigote. Sí, pero como de espía ruso. De la urs. Es que no sé qué significaba. De la urs. Entonces, bueno, entonces va a voltear Harry y me va a decir, todo este tiempo, porque Harry va a ser eterno. Entonces, ya pasaron 25 años desde que Harry nació. Ok. O sea, pero todavía no sacaba su eternidad. Solamente quería decir un número 25. Ok. Y me dijo, pendeja, yo todo este tiempo te he aguantado, me he chutado, te voy a ayudar porque me has alimentado y porque me has cuidado. Amo que es eterno, pero seguía viviendo contigo just for the loves. O sea, él decidió mantener el silencio por unas croquetas. ¿Qué más le das aparte de croquetas? Dime que le das más cosas. No, acuérdate que Harry come todo menos croquetas. Ah, sí. Ese pelado verdaderamente asalta a mi refri. Rigo también. O sea, a veces voy a casa de mis papás y yo aquí, mmm, pollo. Y mis papás, no. Sí. Nosotros vamos a comer atún. El pollo. El pollo es de Rigo. Harry famously almuerza miguitas con huevo. Y ya cuando está muy jodido el asunto, papita. Ay. Papita doradita. Órale. Sí, no, Harry se echa. La otra vez le compré hígado y se lo guisé. No, no, no. Harry come mejor que todos en esa casa. Los perritos disfrutan mucho la comida regional. Las miguitas con huevo son famosos entre los perritos. Como que les gusta la comida mexicana bien servida. ¿Y luego qué va a pasar? Bueno, entonces Harry me va a decir, pero todo ese tiempo y ya me tienes harto. Entonces te voy a ayudar. ¿Qué pasó? Y yo. Entonces me va a decir, ok. Yo le voy a hablar a Rigo. Telepáticamente. ¿Tú? No. Harry le va a hablar a Rigo. Todos los perritos. Todos los perritos se conocen. Entonces Rigo, como vive cerca de tu casa, va a decir, bueno, voy a ayudar a este. Ok. Ya está atrapado. Y Rigo va a llegar volando. Floto con su rayo láser. Va a llegar volando a tu terraza. A tu terraza que cancelaste. Que canceló. Le quitó la escalera y dejó una mecedora ahí arriba que suena todos los días. Pues, ¿qué preferías? ¿Tener este estudio o escaleras? Pues sí, señor. Pero nomás me hubiera bajado todo. Si es que es un pleito. Un pleito que yo siempre le digo. Ah, sí. Es que todo fue muy rápido. Él verdaderamente evacuó esa terraza. Hagamos un paréntesis arquitectónico para explicar el contexto de lo que sucedió. Tú sabes que yo me volví loco. O sea, me volví loco en la pandemia. No salía ni al parque. Y poco a poco fui comprando cosas para poder respirar. Entonces era como que de verdad no iba al súper, no iba a ninguna parte. No salía al parque, güey. Entonces dije, primero compré por internet una escalera muy larga. Pero se tambaleaba mucho. Entonces, literal, todos los días. O sea, tú en trapecista arriesgabas una vida. En la tarde. Yo, esto es verdad. Esto no es uno de los universos. Esto ya es la vida real. Esto sí pasó. Yo subía las escaleras para ver el atardecer en el techo de mi casa. Como perro. Así de que. Literal subía y que. Ah, sí. Ah, huevo. Y luego era que. ¡Uh! No mames. Entonces dije, creo que ya es momento de recibir en mi casa gente que me ayude en esto. Entonces, esto antes era puro monte. No, pero. Haz de cuenta que esto antes era, pues, una terraza. No había nada. No era terraza. Era un techo. Un techo que tú convertiste en terraza. No, no, no. Esto. Aquí no había nada. Pero era techo. Pero el techo del primer piso. Ah, es cierto. O sea, había un hueco de que. Aquí se acababa. Aquí ya no había otro cuarto, ¿no? Abajo estaba la lavandería y arriba no había nada. Entonces dije, vamos a poner unas escaleras de cemento para poder subir al techo. Quedó bien chueco. Pero ahí subíamos y convivíamos como por dos meses. Y lo dije, suficiente. Vamos. Y con mis ahorros y mis puntos compré una salita de esos de los. Pero compraste, o sea, compré una salita mona. Sí, como de jardín. De esos de Home Depot, así de que. No, era de verdad. Estoy sorprendido de lo barata que me salió. Y la puse en la terracita. Que eran como cuatro sillitas. Una como mesita de centro de mesa y ya. Pero el uso no era mucho. O sea, realmente Claudia y yo nos subíamos con unas picafresas. Nos sentábamos en el piso y decíamos, ¿qué pasará con la niña perro? Era lo primero que preguntábamos. Y después me volví loco y dije, no, crearé un estudio para grabar podcast. ¿Antes dónde grababas? ¿Soliloquio? Donde fuera. No era video. Ok. Entonces, nadie sabe, pero con mi celular así de donde estuviera en mi cama. Ok. Entonces, tumbaron las escaleras y la salita se quedó arriba. Pero nunca la bajó. Nunca la bajé. Y todas las noches se escucha de que. Yo digo que son brujas, pero por cortesía a mis invitados en mi hogar les digo que son unas sillas. Pero es que aparte, en mi cuarto, el cuarto que todos famously saben que tengo en casa de Héctor. Están las... Arriba de mi cuarto. Entonces, toda la noche suenan y a toda la gente que se queda en mi cuarto le tengo que decir como... No se preocupen porque todos es como... Oh, no, es que se escucha mucho ruido. Como que alguien se está peleando. Tienen muchas teorías conspirativas y yo siempre se las destruyo en... Es la niña perro meciéndose. No pasa nada. Entonces, ya. Y pues allá se quedó eso. Y ya no hay escaleras. Algún día regresaremos a rescatarlo. Básicamente llega Rigo a la azotea. En las mecedoras que se quedaron ahí arriba. Güey, siento que este capítulo la gente va a hacer de que no lo pude ver. Ay, claro que sí. Si les encantan las... Siento que este capítulo van a decir, güey, no soporté. ¿Cuánto? ¿Cuánto a que este capítulo va a ser de los que tenga más likes? ¿Cuánto? 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 ¿Apostamos qué? ¿Apostamos a que vamos a hacer un capítulo en vivo si este llega a los 100 mil likes? Bueno. Todo depende de ustedes, ¿ok? Está mal que no tenga tanta... O sea, tengo más fe en que pase mi escenario de Jesucristo. ¿Cómo? ¿100 mil likes? Claro que lo hacemos. Porque nuestra comunidad de Villa Alegría y Ben Shortiana nos van a ayudar a llegar. Ok. Ojalá. Porque todos somos parte del mismo universo. Ok. Entonces, todos queremos participar en esto. Y aparte, no les dijimos, pero todos ustedes ya están en el otro planeta. Solo somos nosotros luchando contra nuestra vida. Claro. Porque también lo salvamos primero. De hecho, todos los que le den like ya se salvaron. Ya están salvados. Entonces, si quieren pasar a un terreno astral como el que iba a pasar Héctor hace rato, no le den like. Si quieren. Bueno, entonces va a llegar Rigo y va a decir, ay, esta me ayuda porque Héctor va a estar atrapado en el baño. Que es el único lugar como que donde no tiene... Seguro. Donde no tiene ventana. Es que la ventana está chiquita y no caben los vecinos. Ajá, no caben los vecinos. Entonces, Rigo va a entrar por la ventana chiquita porque Rigo sí cabe. Ay, está chiquito. Y te va a ayudar. Va a destruir el muro. Ok. El muro porque Rigo de repente... Rigo está mamado. ¿Rigo? Rigo está mamado. Odio. Puedo decirle un mini, ya estoy harto. Ya estoy harto. Que digan que Rigo está gordo. Para empezar, body shaming a mi perro. Y número dos, está mamadísimo. Porque él no sabe caminar. Cuando va al parque, él corre. Solo sabe correr. No sabe caminar el vato. Nunca aprendió. Entonces, cuando va al parque, tira de humanos que lo sacan a pasear. Y hace... Está muy musculoso. Entonces, el escenario que está narrando, Claudia, tiene sentido. Ya estoy harto de que le digan gordo a mi perro. Ay, eso no puedo pensar. Y a esa perra, mamadísimo. Sí, en este audiovisual, díganme. Ya la nave interplatanaria de Héctor llegó al nuevo estado. Con Diosito, con Diosito y todos los discípulos. Y yo voy a llegar y le voy a decir. Esta perra mamada. Güey, la gente cree. ¡Me morí, güey! La gente va a creer que estamos drogados o borrachos. Güey, estoy tomando Sprite sin azúcar. Yo no estoy tomando nada. O sea, solo comí chisqueca hace rato. Acabo de darle una mordida a un Milky Way. Eso es lo único que me mueve. Pero ¿saben qué es lo bonito? Que así es nuestra amistad. O sea, si me aburriera con Héctor, yo no vendría, la verdad. ¿Tú qué? Si tuviera el cotorre aguado, una no vendría. Y dos, en mi universo alterno, ni siquiera tendría historia para empezar. Se sabe que muy pocas cosas las tengo aguadas. Sobre todo, el cotorre. Bueno, ya vamos a terminar. Entonces, Rigo, le pega a la pared, te salva y te lleva hacia la base militar de Apodáfrica. Porque Apodáfrica va a ser el único municipio que se salve de los zombies. Porque no hay cerros. Es que yo nunca te dije, pero yo verdaderamente soy millonaria. Soy hija de un millonario de Bielorrusia, petrolero. Por eso uso sombreros. Ok. Para recordar a mi papá. Entonces, básicamente, yo te voy a decir, huete un... Y como van a poner la planta de Tesla allá por mi casa, de que Elon Musk me acaba de hacer un cohete para mí. Para mí y mis cuates. Y como tú eres mi mejor cuate, vas a ir adelante conmigo. Como eres mi mejor cuate, súbete a mi cohete. ¿A poco no quisieras subirte a mi cohete? Trépate a mi cohete. Entonces, yo te voy a decir, súbete a mi cohete. Y como eres mi mejor cuate, pues te vas a ir adelante conmigo. Ok. Va tu familia. Ya está tu familia ahí, pero tú no sabías. Es una sorpresa. Ya está mi familia. Güey, amo que tu sorpresa incluya que yo te miera por mi vida. O sea, nada más. Era para forjarte el carácter. Que sintieras... Pues es que las cosas no son fáciles en el otro planeta. Porque la verdad es que bajo presión es cuando mejor trabaja la gente. Claro. Y ya cuando tenías el zombie aquí, sentías que ibas a pasar el plano astral. Entró Rigo y te ayudó. Ay. Entonces ya Elon, mi cuate Elon. Yo honestamente siento que mi cohete tendría de que Swarovski se fuera. Para que se identifique. Muy mucho en el cohete. Ok. Para que nos puedan identificar así de lejos. ¿A quién más quisieras subir al cohete? Que digas tú, güey, es indispensable. Aparte de tu familia, Rigo. Mi familia, Harry. Yo creo que... O sea, alguien que realmente quieras pasar el resto de tus días en ese planeta con... Yo sé. Que aunque no quieras pasarlos conmigo, pues me vale madre. Porque lo que no sabes es que voy a vivir en un castillo allá. Pues yo pienso en todos. Y sé que la señora que le salen ricos los tacos de la cima... La señora de la cima. Trépenla. Trépenla con... Bueno, ¿puede venir ella? O 15 litros de la salsa verde. Ay, pero 15 litros es muy poquito. Ya sé. Para los que no sepan, aquí en Monterrey hay unos tacos de vapor muy famosos que se llaman La cima y tienen una salsita como de aguacate. Ay, bien rica. Pero la gente se pelea. Al señor de las Ramos yo también me lo andaba llevando, la verdad. El señor del chicharrón. Sí. El que quiera. Y el de la San Juan también. Sí. Y me ando llevando, ¿a quién más? Yo creo que me llevaría de que... A los de la Purísima. No, yo me los sé preparar. Mejor me llevo los elotitos yo. Te llevas las plantas. Para que las puedas allá. Sembrar elote allá. Sí. Porque lo que no sabes es que llegando allá vas a ser parte de los esclavos. Porque yo ya te traje acá. O sea, yo allá sigo siendo millonaria. O sea, yo sigo viviendo en mi mansión. En mi fuerte, de hecho. Y ahí es el Capitolio. Ok. Y Bracho y yo... Este es Bracho. Bracho y yo ya vivimos allá. Ok. Y llegando, ¿cómo me vas a pagar? Con tu labor de campo. Entonces, puedo hacer que Rigo no trabaje. No es barato. Rigo puede vivir con nosotros. Ok. Pero tú vas a vivir afuera. Ni el pedo va a trabajar Rigo. Te vas a levantar... No, Rigo no. Pero tú te vas a levantar a las 4 de la mañana todos los días. Güey, no existe la hora. Es otro planeta. Ni sabes cómo le va a dar el sol. Pero es que yo voy a ser la dictadora. Me voy a convertir en el... Te vas a hacer mala. Pues... Cuando tú ya te estabas ahogando. Después de que pasó el accidente de que te dio un paro en medio del camino. Por la sal. Pues es que también teníamos una sorpresa. Resulta que el camino era súper largo. Y decidieron traer a Harry Styles para que cantara a medio camino. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo? Vamos a hacer una parada chiquita. En el concierto de Harry Styles. En el concierto de Harry Styles. Porque son distancias muy largas. O sea, llegar al planeta de Jesucristo realmente son distancias que el humano no puede imaginarse. ¿No? Es muy lejos. Y no solo es un viaje físico. Es un viaje espiritual. Pero voy a conocer o no voy a conocer a Harry para saber si empiezo a llorar. El tema es que... Harry Styles va a tener un meet and greet en la nave. Pero si te quitas el cinturón para abrazarlo, rebotas. O sea, que empiezas a rebotar como en el coche que veníamos hace rato. Que no, que no veía bordos. Baches. Que veníamos así porque aparte no traía cinturón de seguridad. Rebotarías a una velocidad que tu cuerpo se deshace. Pero tú vas a estar así de que, Héctor, es que necesito abrazar a Harry. Porque Harry de hecho no trae casco. O sea, Harry va a cantar y es un concierto de despedida. O sea, de hecho, va a cantar tres canciones y se deshace. Bueno, está bien. No pasa nada. Me quito el cinturón. ¿Te lo vas a quitar? Sí, me lo voy a quitar. Pero lo bueno es que hay tecnología nueva de Jesús. Y hace que, yo voy a decir de que, Claudia, no puedes hacer esto. Entonces tú te vas a lanzar para abrazarlo. No hay seguridad. O sea, realmente es. Hace cuenta que es un pasillo así largo, largo, largo. Todos estamos sentados así como en las montañas rusas. Todos tenemos un cinturón así de X como en las montañas rusas. Y Harry va a ir pasando como vendedor de semillas. Yo, yo. Harry, Harry de hecho. ¿Te acuerdas en Harry Potter que pasan con el carrito de golosinas? Harry está en su último concierto. Pero también está vendiendo comidita para mantener a la tripulación. Muy considerado, la verdad. Y también trae merch. Es que acuérdate que él era panadero. Entonces, él preparó. De hecho, él quiso cumplir sus dos vocaciones antes de morir. Y deshacerse en polvo de estrella. Ok, perfecto. Excelente. Y aparte de que los panes tienen nombres de sus canciones. De que... Watermelon Sugar. The End of the Times. Ese es el que... Sign of the Times. Pero bueno. Bueno, es que es temática. Ok. Sí. De hecho, así se llama su tour final. De hecho, el que yo voy a agarrar se va a llamar Just Keep Driving. Y tú te vas a lanzar contra él y yo de que Claudia se me va a morir. Ok. Entonces, le pico un botón y tú te haces chiquita. Ok. ¿Microscopica, amiga? No, como... Como una píldora. Ok. Una píldora. Yo te agarro y de que ni modo, Claudia. De hecho, aquí. Y ya después se deshace Harry. No lo alcanzas a abrazar. Pero... Te quedaste así como con una lagañita. Así es que te abrazaste una lagaña. De Harry. Que va a valer millones. Así. Ok. De hecho, hay una tecnología en la que la lagaña la vuelve en perla. Ok. Ok. Yo... Entonces, tú vas a estar así agarrada de la lagaña porque eres chiquita. Y yo te la voy a quitar y yo aquí, ya. Contrólate. Me vas a hacer los ojitos así para que habra de la lagaña. Y la lagaña... Obviamente me da mucho asco, pero la guardo en una cápsula para que la hagan perla. Y luego... O sea, te vas a quedar con mi ganancia. No, espérate. Voy a pedir que la hagan anillo. Ok. Y luego te lo voy a dar. Pero yo sigo estando chiquita. Sí, está chiquita. Y vamos a llegar al planeta de Jesucristo. Todo está súper padre. O sea, neta, hay de que... O sea, hay montañas rusas. Manejadas por mi papá, porque es ruso en secreto. Ok, muy bien. Y todos los perros usan esta tecnología a la inversa. Entonces, todos los perros son gigantes. Entonces, el único medio de transporte son nuestros perritos. Pero a ti te dan miedo los perros grandes. Ya sé, pero tengo que superarlo para vivir en el planeta de Jesucristo. Ok. Y, pues, el único problema es que se acaba la tecnología. Y tú te quedas chiquita para siempre. Qué conveniente. ¿Y qué pasa con el anillo de la lagaña? Se me perdió. Este ratero lo único que quiso es hacer millones con la lagaña de Harry. Pues por eso te vas a quedar piscando en mi mundo hasta que te fueras. Ah, porque no te dije. En mi mundo nunca se acaba el día. Siempre vas a trabajar. Entonces, ¿cómo crees que me van a levantar las cuatro de la mañana? ¡Maldita! Y Dios verdaderamente. Lo que no sabe ninguno de los dos es que ustedes se van a destruir desde que estén en la tierra. No va a haber ni necesidad que trascienda. Yo creo que Diosito viendo esto. Ahí los dejo. No, no. Mira. Razones me faltaban. Fue nuestros angelitos verdaderamente. Uy, no. Pero, ¿qué negocios pondrías tú en el cielo de mi universo? En el tuyo siento que estaría... Me gusta mucho como el capitalismo de Jesucristo realmente trascendió. Sí, claro. O sea, tú verdaderamente hiciste algo bíblico en una temática. ¡Guau! O sea, hay suscripción. De que si traes la cruz aquí, pasas más rápido. ¿Qué? Pues siento que podríamos tener lugar de vía crucis como de que lip syncs. En lugar de que anden, de que latigando a la gente como en el vía crucis, de que lip syncs. Y la eliminada obviamente se muere. O sea, cuando te tiras para atrás, de que es porque realmente te estás muriendo. Pero es como Mortal Kombat, pero de lip sync. It's time to lip sync for your crucifixion. Y RuPaul ya está así en sabana, güey. Ya bien estirado así de que, pero todavía habla. RuPaul ya es un ente. Sí, RuPaul ya es como sordo en el de los Power Rangers, así de que en una cápsula grande. De hecho, RuPaul llegó primero que Jesús a su planeta. Sí, él claramente formó todo lo que estamos viendo en este momento. De hecho, RuPaul hizo que todas las dragas de todas las temporadas, de todos los países, hicieran una cadena con sus brazos. Y ella caminó sobre ellos para llegar. No, güey. Sí se alcanza. Se alcanza. La única que no quiso es Bianca del Río, pero se murió en el espacio. Ok, muy bien. La verdad me gustó más mi final, honestamente. Sentí que le di una santa sepultura a todo esto. A mí no me gustó. ¿Tú qué pondrías en mi campo de concentración? Ya, vamos a acabar este episodio. Bueno, digan cuál historia les pareció favorita. Yo personalmente insisto que la mía, porque si se fijan, la traición de Harry es muy grande. Y que no se les olvide que yo vine a rescatar a Héctor. ¿La traición de Harry? Sí, de que, ay, güey, me canta, no lo puedo abrazarte, que da su lagaña y te haces millonario. Mira qué conveniente. Pero yo te subí a la nave. Sí, pero yo... Y te hice chiquita. Pero lo que tú no sabías es que Jamie Colum venía en el maletero de acá. O sea, tú todo este tiempo, cuando cumplieras tu condena de la pizca, te iba a dar a Jamie Colum. O sea, tu nuevo dueño iba a ser Jamie Colum. Sí, pero seguro no cabía un piano en tu nave. Pero ya lo perdiste. No me importa. Pues tú también perdiste. Yo también perdí a Harry, como ves. Aquí todos perdemos lo que queremos. Es que tenías que perderlo para salvarte. Uy, necesitamos acabar este episodio ya. Bueno, 100 mil likes. 100 mil likes. Queremos saber si les gustan este tipo de episodios. Porque sabemos que es raro. Se llaman fanfics. Fanfics en la vida real. Fanfics de Villa Alegría. Episodio 1. El regreso de los... ¿Cómo se llaman los de los jedis y esas cosas de...? No, el fin de los tiempos. Así se llama. Ah, ¿ves? Como la Biblia. Este es el versículo primero. Muy blasfemita. Como ya se acerca Semana Santa. Yo ando bastante religiosa. Te pusiste la cruz. De arena. De arena. De ceniza. No, no fui porque me picaba la cabeza. Es que andaba viendo a la Reina del Sur. Pero hay gente que se la pone acá. No, es que hay padres que te la echan acá bien grandota. Sí. En pecadora. Entonces, no, no fui. Pero no pasa nada, Dios. Y tú y yo tenemos un acuerdo. En tu universo no pasa nada. Pero acá, por eso te quedaste allá abajo. Pues por eso no voy a luchar tanto por llegar. Quédate ahí comiendo chetos piratas. Entonces, dejen todos sus comentarios. Dejen todos sus comentarios. Oye, falta ya estoy harto. ¿Likes? Ah, todavía. Sí. Yo ya estoy harta de no poder abrazar a Harry Stars en tu universo. Honestamente. Ese es. Sí, güey. Porque no, tú sabes todo lo que he luchado en esta vida terrenal, güey. Por estar con Harry. Y el p*** que se acaba el mundo. Que verdaderamente. Harry pasa por al lado mío. Me haces chiquita, cabrón. Para salvarte. Además, si no, no hubieras podido tenerla a la gaña. Prefío tener a Harry entero. Prefío un p*** en el intento que tener la p*** en la gaña. Bueno. ¿Cuál es tuya? Estoy harto. Tiene que ser de esto. No. Sí. Porque este sigue siendo una fanfic. Y en las fanfic no entra al mundo real. Ok. Está bien. Ya estoy harto de que en el planeta de Jesucristo no existan los animales. O sea, todos nos tuvimos que volver vegetarianos. Extraño las hamburguesas. Extraño el chicharrón. Extraño los nuggets. Extraño todo. Claro que estoy agradecido por estar en el nuevo planeta. Pero ya estoy harto de que no puedo comer queso. No existen los animales más que los perros gigantes en los que nos transportamos. Y yo jamás le haría daño a un perrito. No importa de qué tamaño sea. No me atrevería a hacerme un taco. Y ya estoy harto de que no me pega el alcohol allá. Por la gravedad. Por la gravedad. Ya estoy harta de que la tecnología del planeta de Jesucristo no tenga el cómo deshacerlo chiquito. Si nos hacen chiquitos, así te quedas chiquito. No, es que sí hay. Pero tienes que trabajar un... Estoy harta. Y el único trabajo que hay para los chiquitos es luchar con piojos en el coliseo pequeño. Así que si quieres luchar contra piojos, adelante. A ver si no te devoran. Es mi nivel. Pues aquí se acaba el capítulo claramente. Voten cuál es su historia favorita. Güey, claro que quisiera verte luchar contra un piojo. Esto es Nosotros a las 3 de la mañana. Bye.